El Gobierno del Estado de Guanajuato entregó las instalaciones de la Escuela Secundaria General Nº 20 en León. Con más de 29 millones de pesos, esta es la institución educativa de mayor inversión en la administración y la más grande de la entidad. Esta obra es un compromiso que el Gobierno Estatal asumió con los estudiantes de la colonia Villas de San Nicolás II y beneficiará a 458 alumnos que anteriormente tomaban clases en aulas móviles en un terreno ubicado en Villas de San Juan. Ahora, los 296 estudiantes del turno matutino y los 162 del turno vespertino contarán con 18 aulas, una biblioteca, un taller de cómputo, un área de usos múltiples, un aula tipo USAER y cuatro servicios sanitarios. Además de área administrativa y estacionamiento, la secundaria cuenta con un patio cívico que incluye hasta bandera, una cancha de usos múltiples techada, dos canchas de usos múltiples y dos módulos de bebederos. Todo está protegido por un pórtico de acceso y barda perimetral. Esta es una de las 14 escuelas de educación básica que el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato ha construido en lo que va de la presente administración. Entre ellas, la secundaria Walter Cross Buchanan en San Luis de la Paz, la secundaria Mariano Escobedo en Comunfort, la primaria Gabriela Mistral en Villagrán, la primaria Agustín Medrano en Purísima del Rincón, el jardín de niños Margarita Masa de Juárez en Valle de Santiago, la primaria Coutemoc en la Comunidad del Tule de la Basolo y la primaria Josefina Juárez de la Rosa en León, entre otras. Esta obra forma parte de las acciones de infraestructura de educación básica que se han impulsado en Guanajuato.